Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Pincel Virtual. Mi nombre es Paul Pereva y en el video de hoy quiero conversar algo, un tema algo con un tono calmado como pueden notar. Es que he tenido conversaciones con amigos y familiares relacionados al tema del arte y surge mucho el, oye, ¿qué voy a hacer? Si no estoy en una industria, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer de utilidad para poder tener algo que sea atractivo para un estudio? Y nada, conversando con ellos me ha surgido como que muchísimo esta reflexión y siempre al principio hablan de, oye, pero es que ¿qué es lo que puedo hacer? Y claro, yo termino siempre preguntándole, bueno, eso depende de qué quieres dedicarte. O sea, siempre tú tienes un gusto de, mira, no, a mí me gustan mucho más las series, me gustan mucho más los videojuegos o las películas. Entonces siempre como que comentas, ah, sí a mí me gustan las series animadas. Y yo digo, bueno, si te gustan las series animadas, haz tu portafolio relacionado a eso, diseño de, o sea, que te gusta el diseño de personajes, que es lo más común, ¿no? Llegan y dicen, bueno, sí, me encantan los diseños de personajes. Y yo, bueno, entonces, crea, crea, crea algo. O sea, de repente no tienes que, o sea, pues yo siempre recomiendo que creen algo desde cero, ya que cuando llega un empleador, especialmente un director de arte en un estudio, él pueda ver tu capacidad de crear algo. Como que diga, mira, esta persona hizo esto y tal, y lo hizo desde cero. Y eso siempre es muy atractivo a la hora de, 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 de qué tanto potencial tienes tú de investigar, de proponer algo, ¿no? Otra cosa que funciona igual de bien es agarrar alguna historia famosa, ya sea de, no sé, Caperucita Roja, cualquier cuento clásico o alguna película que ya existe y hacer una versión tuya. Digamos, este, vamos a hacer Caperucita Roja, versión, que esto es muy famoso y lo hace mucha gente, versión, este, Sicario, ¿sabes? Es más dentro de la, el área de México y el lobo, de repente, es un tipo de estos que venden cosas que no deberían vender. Entonces, como que ahí vas, como que sacando ideas, ¿no? Haces tu propuesta. Entonces, este tema no tiene que ser algo profundo, pero sí tiene que tener algo muy importante, que es desarrollo visual. Que la gente diga, coño, mira, qué fino está este diseño basado en estos parámetros. Mira el estudio de personajes, si es animación 2D, mira, cómo hizo el estudio de expresiones, mira el estudio, cómo es el diseño de la parte de atrás del personaje, sin capucha, con capucha o con gorro, no sé. Cómo es el lobo, mira, cómo es el lobo y tal, mira qué buen diseño. Ay, es como que empiezas a entender cómo, cómo, cómo generar una marca, porque al final al artista lo contratan, es para visualizar las ideas de otra persona. Te van a llegar, es como un texto, te van a decir, mira, yo tengo la idea de esto, de esto y esto, y estas referencias que las habrá sacado de Google, Pinterest, de donde sea. Y tú eres el responsable, el encargado de agarrar eso y sumándole tu visión, darle vida a esa idea. Y la idea es que sea única. Entonces, claro, imagínate lo importante que es que tú tengas en tu portafolio algo que muestre esa capacidad que tú tienes, ¿no? Y claro, ahí empezó a ser como que, oye, y si me gustan los videojuegos, ¿qué piensas tú? Y yo, bueno, ahí, claro, yo tengo muchas más experiencias en el tema de videojuegos, este, y ahí le comenté, bueno, depende de qué videojuegos quieres hacer, porque ahí se abren otras mil ramas. Puedes hacer un plataforma, puedes hacer un FPS, que es un shooter, este, esto es de disparo, tipo Call of Duty, Doom, todo esto, todo este tema. Puedes hacer un juego tipo Animal Crossing, puedes hacer un juego tipo Zelda, todas las posibilidades, para no quedarnos en medio video, porque puedo nombrar a todos acá. Entonces, digamos que eliges uno, digamos que es un juego de pelea, que es sencillo de poner de ejemplo en este video. Entonces tú dices, ah, bueno, sí, yo quiero un juego de pelea. Digo, bueno, entonces tienes que diseñar los personajes en base a eso, a su función. Porque el tema es que cuando estás hablando de personajes para animación, lo importante es la actuación del personaje, que se vea, que puede actuar, que tenga un rostro definido para poder hacerle estudios de expresión, un cuerpo definido para que pueda tener movimiento. En cambio, en videojuegos, tiene que tener un cuerpo definido para que muestre la función que hace. Si es de pelea, se le tienen que ver bien los puños, bien los pies, la cabeza, porque son tanto como el objetivo, como el elemento que tú utilizas para pegarle a otro. Entonces se tiene que ver, claro, de dónde viene el personaje. Entonces, claro, y tú dices, bueno, si es un juego de pelea, digamos que es de pelea callejera, y este tipo de pelea con, no sé, con un tubo, con dos tubos, un tubo en cada mano. Y entonces el tipo tiene una especie de estilo Muay Thai, y Krav Maga, no sé, de pelea. Entonces empiezas a hacer investigaciones al respecto y ya tienes un personaje. Tú dices, ah, mira, ya tengo este personaje que tiene unos tubos viejos oxidados y pelea con este estilo. Y ahí empiezas a sacar tu portafolio, donde ya ves que, coño, estás proponiendo ideas tuyas y el empleador va a decir, oye, mira la capacidad de esta persona de crear cosas nuevas y tal. Entonces ahí como que estaba generando eso y armar el portafolio, algo que yo le recomendaba a las personas con las que estaba hablando, era como que, mira, no hagas una historia, haz mínimo dos y que sean dos o tres. Hay gente que hace, hace inclusive más, pero en un portafolio, como lo tienen que ver tan rápido, siempre es recomendable hacerlo súper, súper breve. Y si quieren un video adelante, comenten en la sección de comentarios. Se me cayó el micrófono. Comenten en la sección de comentarios otra vez. Si quieren que hagamos un video de cómo se puede hacer un portafolio y así, al menos tiene una estructura, quién sabe. Bueno, depende de si le dan like al video. Si, si este video llega a tantos likes, hacemos un video sobre portafolio. Bueno, nada. Comenten ahí. Y ya perdí la idea. Exacto. Perdón. Y claro, la idea al final es sacar un portafolio conciso de dos, tres proyectos. Si es de animación, que muestre como dos, tres proyectos pequeños de personajes, algunos escenarios. Si es que quieres trabajar en la área de desarrollo visual o solo personajes. Y si quieres trabajar en la parte de fondos, trabajas, haces estudios de fondos. O hay gente que trabaja en props. Props son objetos. Como pueden ver en este video, que si la lanza del ratón, que es con un anzuelo, este, trajecitos. O sea, al final todo lo que son, lo que no es fondo y lo que no es personaje y que no sea una criatura, son props. Entonces, bueno, ahí van como desarrollan y hay gente que es muy buena haciendo eso, de paso. O sea, todo hay una carrera para todo. Y bueno, eso chicos. Este, aquí, perdonen si me fui por la rama un poco en la conversación, pero quería probar este nuevo estilo de video donde converso sobre un tópico en específico. Si tienen algo que les interese, que converse o algo mientras ven el dibujo, pues avísenme y yo con todo gusto seteo el tema y busco la información y analizamos eso al respecto. Y bueno, nada chicos. Aquí los voy a dejar con el resto del dibujo. Al final van a ver el resultado y que tengan un muy bonito día, una bonita noche. Los queremos mucho. Y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!